Carga policial en plena Gran Vía. A porrazos y empujones, la policía disolvió parte de la manifestación que hoy recorría el centro de Madrid. La peor parte se la ha llevado él. Quedaba así. Tirado en el suelo y sin poder moverse, él ha sido uno de los detenidos de hoy. A otro le han sacado así, a rastras del metro, y le han llevado a la fuerza gran parte de la Gran Vía. Porque hoy en el centro de Madrid lo que ha habido es resistencia pasiva. Hay que retirarles de la carta. Esto es una resistencia pasiva. Y aunque en algún momento se volviera didáctica, después se convertía en momentos de tensión, o de muchísima tensión. A este joven le han tenido que levantar entre varios agentes. Entre ocho, ¿eh? Entre ocho. El objetivo final, cortar el tráfico. Nosotros no veamos qué pasa en los coches, cómo ves tú, están pasando. Porque ya habían cerrado muchos comercios. Esto sucedía en una joyería del centro de la capital. Tiene un poquito de seguridad. No, 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 no. Y así de protegido estaba el corte inglés de Sol. El resto de España, igual. En Valencia esta zapatería no ha atendido hoy. Que ya no pasa nada, tranquila. Y esta óptica al final, tampoco. Hemos probado también en Marinaleda. Aquí el supermercado cerrado, el bar también y el ayuntamiento. Con el candado puesto y todo desde anoche. Este es el centro de Madrid de madrugada. Muchos comercios ya bajaban la persiana. Las protestas se extendían en los bancos. Y los antidisturbios recorrían así las calles. Aquí también hemos visto la peor imagen de los piquetes. La de las amenazas a los taxistas. La de golpear comercios. La vecina se enfrentan a los camareros, a los clientes y después les obligan a salir. Eso le pasó a este bar de Málaga. El dueño grabó a todos los que entraron en su local. No se preocupe usted que no hay un tiquito. Llamó a la policía y fueron ellos quienes sacaron los piquetes. Otra situación comprometida. La de este portero primero tuvo un cara a cara con los huelguistas. ¡Tiquito! Y después vio como hasta sus clientes se unían para cerrar el local. ¡Tiquito! 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 Y toda esta gente se concentraba en las puertas de un bar de Granada. Momentos de tensión con, miren, torta incluida cliente. La policía tranquilizaba los ánimos con empujones. Y tampoco ayudaban mucho estos vecinos. Saludo fascista desde el balcón. Bandera de Franco. Y provocación constante a los manifestantes. Que respondían solo con incredulidad y pacifismo. ¡Gracias!